Aquel día una noticia invadió distintos medios de comunicación, pues se daba a conocer el lamentable fallecimiento de dos conocidos luchadores de la empresa AAA. Los populares luchadores La Parquita y Espectrito Junior eran queridos por el público que gustan de este espectáculo, cuya categoría era mini. Además de compañeros, eran gemelos y cuentan sus familiares eran muy unidos y acostumbrados a hacer todo juntos. Por ello, aquella mañana la policía los encontró en la habitación número 52 del Hotel Moderno, el cual estaba ubicado en Incas 9 en el barrio de La Lagunilla, una zona perteneciente a Garibaldi en la Ciudad de México. Todos se cuestionaban sobre las causas de muerte, al tiempo en que los familiares expresaban que ambos gozaban de buena salud. Entonces, ¿qué había ocurrido? Y la respuesta lo obtendrían días después tras enterarse de una red de criminales, que aprovechando que los hombres contrataban sus servicios sexuales, usaban sus tácticas para robar sus objetos de valor, y en algunos casos acabaron con su vida. Un caso que la policía denominó como la banda de las goteras. Y quiere saber algo aterrador, que operó por años sin que alguien sospechara de su modus operandi, el cual también involucraba a hombres. ¿Familia cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos un día más en el canal, y si es la primera vez que estás por acá, te doy la bienvenida. Yo soy Laura y antes de comenzar, te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo, y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Han pasado 14 años desde la tragedia que enlutó a la lucha libre mexicana, y a una familia entera. Durante la tarde del domingo 28 de junio, los luchadores profesionales convivían en el bar La Nueva Revancha, un establecimiento ubicado en Garibaldi. Ahí permanecieron por muchas horas junto a sujetos de quienes desconocían sus nombres. El entonces procurador de justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, indicó que estuvieron en ese lugar hasta las 3.30 de la madrugada. Salieron y caminaron por algunos minutos, hasta que se toparon con dos mujeres. Las féminas les ofrecieron servicios sexuales por una cantidad que los hermanos consideraban justa, por ello las contrataron. Y los cuatro partieron a eso de las 5 de la madrugada a un hotel ubicado en el barrio de La Lagunilla. Ambos hombres quedaron registrados en las grabaciones del hotel. Estaban con las mujeres, y tras rentar la habitación subieron por 15 minutos. Pero las únicas que partieron del lugar, según las grabaciones del hotel, fueron las dos mujeres. Las féminas solo indicaron a la recepcionista que los hombres seguían arriba. Una vez que los primeros rayos del sol alumbraron el establecimiento, un miembro del personal del hotel preguntó a la recepcionista si el cuarto estaba vacío para hacerlo, a lo que le respondieron que no habían salido. Fue entonces cuando un asistente subió para avisar que su tiempo ya había concluido, pero aunque tocó tres veces nadie respondía. Esto para nada sorprendió al personal pues estaban acostumbrados a que los clientes se tomaran su tiempo para abandonar la habitación. Pero luego de dos horas, la incertidumbre llegó. Así que fueron con la llave maestra, abrieron el cuarto, caminaron lentamente y hallaron en la cama a uno de ellos recostado boca abajo, mientras que el otro estaba en el suelo. Eran los mismos hombres que horas atrás habían visto en la recepción. La habitación olía a cerveza y a tequila y había una cantidad considerable de latas vacías que hacía pensar que estaban ebrios. Pero no era así. Sin tocar nada caminaron hacia uno de ellos y al ver su semblante pálido e inerte, rápidamente salieron de la habitación pues ambos hombres estaban muertos. La policía fue alertada sobre el hallazgo, quienes rápidamente acordonaron el lugar. Ingresaron y recabaron suficientes pruebas para dar con aquellas mujeres que aparecían en las grabaciones y tras iniciar con las averiguaciones pudieron realizar el retrato hablado. Una de ellas era de tez blanca, mientras que la otra mujer según la recepcionista era morena, aproximadamente de entre 40 y 60 años de edad y de estatura promedio. Esto facilitaba su búsqueda, al igual que las necropsias en donde arrojó que su muerte había sido de un paro cardiorespiratorio. La razón lo obtendrían minutos más tarde cuando los estudios médicos llegaron a la jefatura. Ahí notaron que su muerte parecía como una fuerte congestión alcohólica, debido a que lo habían mezclado con una sustancia llamada ciclopentolato, el cual actúa como un bloqueo de la acción del sistema nervioso parasimpático y para dilatar la pupila. Ya en conjunto con el alcohol, había hecho un potente activo para atacar el sistema cardiovascular y el minuto se acabó con su vida. Pero las autoridades aseguraron que su muerte fue más rápida, porque según sus estudios clínicos la dosis administrada fue mayor a la cantidad que por su estatura podían soportar. Las autoridades estaban impresionadas y la muerte de los hermanos se sumaron a otras denuncias que estaban seguros los llevaría poco a poco para dar con las responsables. Pero por otra parte dudaban que fuera así, ya que desde el año 2000 se había creado una carpeta de investigación que ya tenía más de 50 casos y bajo el mismo modus operandi. De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría del entonces Distrito Federal, las mujeres acudían a bares, cantinas o centros nocturnos en donde sabían habría hombres que solicitarían sus servicios. Luego cerraban el trato y acudían al hotel. Ya que estaban en la habitación, les servían un trago y sin que se dieran cuenta agregaban a su bebida gotas para los ojos que en instantes los dejaban somnolientos. Tras ver que los hombres no se movían les quitaban sus pertenencias y salían del sitio sin levantar sospechas. Y es que Alberto Pérez Jiménez, la parquita, y Alejandro Pérez Jiménez Espectrito Jr. habían sido asesinados, no se sabe si intencionalmente o accidentalmente. Y te cuento por qué. Se dice que ambas féminas pertenecían a una red de criminales llamados Las Goteras, pues su manera de operar era poniendo gotas para los ojos en las bebidas de sus víctimas, con el fin de que quedaran inconscientes y de esta manera no se darían cuenta cuando robaran sus pertenencias. Con los luchadores hicieron exactamente lo mismo, solo que las autoridades desconocen si su muerte fue ante el desconocimiento que una alta dosis los mataría, porque algunas de sus víctimas sobrevivieron. Pero aunque había más de 50 denuncias que incluían tentativa de homicidio, las autoridades consideraban que había más víctimas, pero por la penosa situación en que se daban los eventos, y por el hecho que muchos tenían una vida marital, preferían guardar silencio. Pero pudieron dar con la primera sospechosa el 21 de julio de ese año, tres semanas después del asesinato de las mini estrellas. Se trataba de Estela González Calva de 65 años, cuyo apodo era La Tía. A ella la habían arrestado en la colonia San Felipe de Jesús ubicada en la alcaldía Gustavo Madero, debido a que había realizado algunas llamadas con el celular de uno de los luchadores, misma que fue arrastrada por la policía cibernética, y así lograron su pronta captura. Estela González fue arrestada e ingresada al penal de Santa Marta Catitla, y ahí la mujer relataría lo sucedido. Estela narró a los oficiales que en la madrugada del 29 de junio, ella y su compañera María de los Ángeles Sánchez Rueda, alias La Gorda, de 44 años de edad, habían ingresado con los hermanos al hotel, pero salieron 15 minutos después del lugar ya que los hermanos buscaban rebajar su tarifa, y así no trabajaban ellas. Para la policía fue inverosímil esta explicación, así que le preguntaron, ¿es cierto que los asesinaron con gotas para los ojos? A lo que la mujer sin ninguna expresión en su rostro dijo, lo que encontraron era para uso personal. Tras estas declaraciones se dieron cuenta que mentía, pues sus antecedentes citaban que en 2003 había cometido robo a algunos hombres. La línea de investigación siguió, y esto los llevó a Villa de Tezontepec, Hidalgo, en donde arrestaron a María de los Ángeles Sánchez Rueda. Ella fue de suma importancia, pues detalló que ambas habían estado con los hermanos aquella madrugada, pero quien los había narcotizado con gotas oftálmicas había sido Estela. Según su declaración, ella vio claramente cuando la tía vertía gotas en la bebida de ambos hombres. Además añadió que ella tenía meses de ofrecer sus servicios sexuales y que jamás se atrevería a dañar a alguien. Esto acabó con la farsa de Estela, ella había puesto las gotas y los había asesinado. También se supo que antes de poner las gotas los cuatro habían discutido, y en venganza la tía puso más dosis. Además se enteraron que quien estaba involucrada era la recepcionista, pues acordaron que una vez que les quitaran sus pertenencias se las repartirían entre las tres. Para la policía, esto ya era más lógico. Sin embargo, algo pasó por su mente, las dos para tantas denuncias. Esto no tenía sentido. Estaban seguros que se enfrentarían a una red dispersa por distintos puntos de la ciudad que se dedicaban estos actos criminales, así que decidieron investigar a profundidad y no solo quedarse con la declaración de ambas mujeres. De ahí vendrían más arrestos, dos empleadas del hotel y un botellero de la plaza Garibaldi llamado Francisco Vázquez, quien de acuerdo con la oficial Xochitl Pérez, había visto a este hombre ofreciéndoles aquella noche alcohol a los luchadores, y además de ofrecer botellas a ciertos clientes, llevaba con él frascos de gotas oftálmicas, las cuales eran usadas para los clientes, y al darse cuenta que llevaban dinero, contactó a las dos mujeres para que casualmente coincidieran con ellos, pero ante la falta de pruebas no pudieron retenerlos por mucho tiempo. La versión de ambas mujeres les dejaba muchas preguntas sin resolver. Entre esto, si era verdad que los hombres no tenían dinero para pagar por sus servicios, y por esta razón los habrían matado. Pero en el proceso de investigación se dieron cuenta que tenían ofertas con empresas de publicidad que pagaban muy bien por su imagen, eran estrellas de la AAA, y según sus familiares ganaban bien. Entonces, ¿por qué buscar a estas mujeres cuando sus ingresos les permitían darse ciertas comodidades? También se dio a conocer que los hermanos no bebían alcohol desde hacía mucho tiempo, porque en el pasado les había traído muchos problemas como discutir de la nada y perderse por días. Además se habían separado de sus respectivas esposas, con quienes intentaban reconciliarse, pero la necropsia citaba alcohol en su organismo, entonces la versión de ambas mujeres era real. Pero algo en lo que acertaron las autoridades es que María de los Ángeles y Estela operaban bajo una banda criminal, la cual data del año 1997, en donde se dio a conocer que un grupo de mujeres ofrecía chocolates a clientes con gotas oftálmicas, y una vez que los tenían en su poder robaban sus pertenencias, y en algunos casos llegaron a asesinarlos. Aquella vez detuvieron a 11 mujeres y 7 hombres, quienes eran liderados por el hamburguesa, cuyo nombre real era David Ballina, que junto con su esposa Claudia Castillo se atentaron contra la vida de 70 personas. A ese hombre lo arrestaron en 2008, cuando intentaba vender algunas pertenencias de las víctimas, y luego de su aprehensión se dio con el resto de la banda delictiva. Ellos operaban de forma similar a las acusadas, pero David Ballina señaló que también acudían a bares y restaurantes, en donde las mujeres, que eran cuidadas por algunos de sus compañeros desde lejos, convencían a hombres jóvenes y de buena posición de irse a otro sitio, donde pudieran estar más cómodos. Algunos se encontraban la muerte, y los más afortunados vivían para contarlo. Molestos se daban cuenta que les habían quitado su dinero y objetos de valor. Su modus operandi era empleado en distintas alcaldías, entre ellas estaba Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, así como en otras entidades de la República, en donde figuraba el Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Puebla y Jalisco. Y tal cual como lo planteaba la tía, se ponían de acuerdo con las recepcionistas para darles una parte de los objetos robados, y que no avisaran a la policía, sino hasta horas más tarde. Pero ellos, era solo un grupo de la enorme cadena, ya que David Ballina era uno de los tantos encargados. Para dar con el verdadero líder, no sería sencillo, pues cometían ese tipo de crímenes en distintos puntos, y dar con la cabeza era más complicado de lo que se pensaba en un inicio, y se dificultó aún más, cuando le preguntaron a Estela si conocía a la hamburguesa, a lo que la mujer muy segura dijo que no. Ahí se dieron cuenta que no pertenecían a esta red, sino a otra, por lo tanto eran muchas las que operaban, y lo confirmaron cuando años posteriores al asesinato de los luchadores, otro robo se presentó, esta vez a un par de amigos que fueron despojados de sus pertenencias, y por suerte vivieron para contarlo. Ambos aseguraron que se les hizo muy raro que dos mujeres se les insinuaran de forma insistente, algo que nunca habían experimentado, y cuando ocurrió el robo, se dieron cuenta que todo había sido con un fin. Aunque aún quedaban dudas, la familia de los gemelos reclamaban justicia, por lo que un juez condenó a ambas victimarias a 47 años y 6 meses de prisión, y a pagar 141 mil 210 pesos por la reparación de daño, y para la atención psicoterapeuta para los hijos de los luchadores. Este desafortunado suceso cambió la vida nocturna, ya que la desconfianza de las personas hacia las bebidas que ingerían, se hizo evidente, pedían que delante de ellos le sirvieran el trago, y en caso de perderle la vista, preferían pedir otro, antes de beberlo. Y no era para menos esta reacción, ya que este tipo de robos y homicidios continuó por años. En 2017, se reveló que Julián Aguilar, la llamada gotera de Moctezuma, de 35 años, trabajaba en establecimientos de comida, en donde ponía esta sustancia nociva para que los clientes que fueran pudieran ser despojados de sus pertenencias. Lo increíble es que esta mujer ya había sido detenida por la policía en 2016, pero por razones que se desconocen, la dejaron en libertad. Otro caso conocido, fue el de las goteras VIP, mujeres que conocían a sus víctimas en la aplicación Tinder, y que tras acudir al lugar junto con dos amigas, le ofrecían al sujeto ir a su casa para divertirse íntimamente. Como la oferta endulzaba sus oídos, caían rápidamente, y al llegar a ella actuaban con el mismo modus operandi, hasta que le vaciaban la casa, tal y como le sucedió a un hombre de nacionalidad alemana, que tras la denuncia y captura de las mujeres, así como de otro cómplice, el 16 de noviembre de 2017, no pudo recuperar nada. Con estos cuatro responsables la impunidad se hizo presente, ya que el 26 de abril de 2018, fueron puestos en libertad al no tener pruebas suficientes para inculparlos. Después se desprendieron más casos, pero ahora los victimarios eran hombres que elaboraban en aplicaciones de taxis, quienes ofrecieron a sus víctimas una botella de agua, y luego de despojarlos, los dejaban en sitios desolados hasta que eran hallados completamente desorientados, o sin vida. Últimamente no han surgido más casos, y las autoridades esperan que esto algún día se detenga, pero también están conscientes que este modo de operar es bastante funcional, por lo tanto la red puede incrementar su número de crímenes, así que están seguros que acabarlo será un gran desafío. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.